Música Bueno chiques, felicitaciones por la película Gracias Nada, no se si les estoy dando una noticia Pero bueno, parece que la película es la que va a competir por Uruguay en los Oscars ¿Sabían eso? Si, nos enteramos allá cuando estuvimos haciendo la prensa y las notas Allá en Uruguay, porque ya se estrenó allá Y nos contaron y fue una sorpresa buenísima, enorme Y bueno, estamos ahí re agradecidos Lindo mimo Lindo mimo Así que bueno, hay después todo un proceso re largo Pero bueno, igual que esté preseleccionada está bueno Bien, bueno, ahora vamos directo con la película Cuenten un poquito cómo fue amalgamar todo esto vivido y ser protagonistas de esta película Vos Vale Bueno, para mí fue re lindo, re especial Siento que es una peli así como súper especial Y que tiene como un corazón distinto a otros proyectos que me han tocado Me encantó también la experiencia de ir a Uruguay y grabar allá Me gusta mucho Uruguay y su gente tan pacífica A veces es como respirar otros aires está bueno para los proyectos Y bueno, nada, también me generaba mucha ilusión compartir la pantalla con actores que admiro mucho Y también vivir este proceso cerca de Fran Que sé lo especial que fue para él esta película Y vi también cuánto él le puso a este personaje Y para mí era lindo tener un personaje más chiquito que acompañara Que bueno, también tengo el placer de poder cantar un poco dentro de la peli Que es como con lo que yo hoy estoy más conectando Así que nada, como que se armaba todo muy, muy lindo Y esa fue mi experiencia un poco La tuya fue un poco más intensa Sí, sí, sí La mía fue más intensa por el hecho de quizás por primera vez protagonizar una película Y tener los miedos lógicos que una persona puede llegar a tener Y los nervios que eso lleva Y por suerte, nada, tuve esta compañía preciosa De Diego también, Vale, de Guille, de todo el equipo De Cimarron, la productora Que me acompañaron muy hermosamente y cálidamente Y me hizo muy bien, la verdad, como esa compañía Porque a veces no te pasa, la verdad Y en este caso fue como un abrazo ahí re lindo a mí Y muy necesario, que necesité Y hizo que pueda llevar la película con tranquilidad, viste También amor, paciencia Y poder también meterme en fula a laburar Y también por fuera del laburo Disfrutar de los momentos por fuera Como con ellos y el elenco Para disfrutar y bajar un poco a tierra, viste Pero fue hermoso Bien, balance, música, actuación ¿Qué le podemos dar? ¿No es la película? Porque la película está bastante balanceada, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, digamos? ¿Qué balance le damos? ¿Cuánta energía a cada cosa? Bueno, yo en este momento le doy un poco más de energía a la música De hecho, este es como el último proyecto que hice así de actuación Que estamos cerrando como ese ciclo ahora en este estreno Viste que a veces son ciclos bastante largos Los del cine y estos proyectos Así que nada, como re lindo estar cerrándolo con esta peli Que como te digo, la siento re especial Y bueno, un poco más enfocada ahora en mi música En mis canciones En estar ahí tirando datitas nuevas Y bien eso Bien, bien Sí, yo también, la verdad Sacando música y muy con la energía puesta en eso No dejando de lado lo actoral La verdad, yo lo disfruto y estoy para hacerlo Solo que bueno, a veces, viste No hay o no hay proyectos O son partes, hay gajes del oficio Así que mientras, sacando música con toda Re enfocado y metiéndole mucho a eso Por suerte Bien, escena de riesgo Podemos decir, la bicicleta y el skate Ah, bueno Que confesemos lo mal que ando en bicicleta en esa escena Ando terrible Me pongo muy nerviosa cuando veo esa escena Porque es la escena más linda de mi personaje Pero estoy como una tarada con la bicicleta Es que pasa, ¿sabes qué pasa? La velocidad Eso Teníamos que ir a baja velocidad Teníamos que ir muy despacio Y la bicicleta se me iba Y estoy en esa escena Pero quedó joya, no te fuiste de plano Sí, por esto no me fui de plano Pero quedó bien No, la verdad que sí, deporte extremo Quedó bien, quedó bien La verdad que quedó bien Y quedó, como decís vos Una hermosa, una hermosa escena Exactamente Bueno, por último Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cantar un poquito juntos En la presentación de la película Yo esa canción no me la puedo sacar Desde que terminamos de ver la película Y vamos a ver Él canta seguro Eso sí, no puede faltar Cantó en Uruguay Cantó hermoso, la rompió Así que veremos Veremos cuál se arma ¿Veremos qué pasa? ¿Se acuerdan un poco de la canción? No Creo que no me reconozco Entre tanto miedo Ya no sé bien cómo seguir Creo que no me reconozco Entre tanto miedo Creo que no te reconozco Y aunque termine el juego Ya no sé bien cómo seguir Felicitaciones chicos Muchísimas gracias Muchas gracias A vos ¿Me podés decir qué carajo hiciste Con la plata que me sacaste? ¿Por qué papá toca con nosotros en la banda? A mí me parece cualquiera Todo bien, pero esto no es lo que me propusieron ustedes Bájate No sé para qué hago esto Confía en vos, mano No sé para qué